Sin piedad dejas atrás un sequito de maná y no la fría Sos tan espectacular que no podés ser mía nada más En ese esquema y todo abierto sabios con el rosa la muda Será mi prado y mi bello Ya sé el camino a la fama No significa nada si no hay tradición ¿Cuál es? Hacerte muy fotita Probar tu raya tinta con toda devoción Ya sé, ya sé ¿Cuál es? Ya sé ¿Cuál es? Ya sé Será mi prado y mi bello Será mi prado y mi bello ¿Cuál es? Hacerte muy fotita Probar tu raya tinta con toda devoción Ya sé Ya sé ¿Cuál es? Ya sé ¿Cuál es? Ya sé Ya sé Ya sé ¿Cuál es? Ya sé ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?